Hola y bienvenidos al curso presentaciones orales efectivas online. La idea central de este curso es acompañar a las personas que naturalmente fueron incorporando modalidades de trabajo y comunicación online como conference calls, videoconferencias, telepresencia, webinarios y cursos online entre otros a que se profesionalicen y hagan un uso racional, organizado y siguiendo mejores prácticas para lograr mejores resultados tanto de posicionamiento personal como de negocios. En este curso te explicaremos qué son las presentaciones orales efectivas online, te compartiremos tres claves para trabajar con equipos online, te ayudaremos a saber cuáles son los componentes de una presentación oral efectiva online y cómo planificarla y compartiremos además dinámicas y mejores prácticas para que puedas utilizar en presentaciones orales efectivas online. Analizaremos los distintos tipos de presentaciones orales online existentes, las características de las presentaciones orales online efectivas, las fortalezas del presentador online efectivo, las diferencias interculturales a tener en cuenta y la tecnología existente y cómo gestionarla. El curso está orientado a personas que estén utilizando o que tengan que empezar a utilizar herramientas de comunicación online en su vida laboral diaria y quieran profundizar en mejores prácticas y desarrollar estrategias para que su uso sea efectivo tanto en el logro de objetivos de negocios, en su posicionamiento personal como en la gestión de sus equipos. Te invitamos a recorrer el contenido y que a medida que lo vayas haciendo practiques cada uno de los componentes ya sea con tus colegas de trabajo como con tus compañeros de clase o con tus equipos. Seguramente en tu vida profesional hayas tenido que realizar algún conference call o llamada telefónica con varios de tus colegas. Una videoconferencia a través de la cual se suma la imagen al audio que ya recibíamos por conference call. Alguna actividad de telepresencia. La telepresencia es un sistema que se utiliza para llevar a cabo reuniones con personas que están en distintos lugares pero que a través de sistemas de vídeo de alta calidad con pantallas que se ubican de un lado de la mesa de la reunión simulan una reunión personal. De un lado de la mesa se encuentran las personas presentes y del otro se ubica una pantalla donde se verán en tamaño real las personas que están distantes participando de la telepresencia. También en algún webinario. Estos seminarios online que se han vuelto tan famosos y recurrentes en las compañías para presentar productos, servicios y otras actividades. Algún curso online, tanto en vivo como grabados, los cursos online se han vuelto una actividad recurrente para desarrollar tanto equipos internos de empleados como a proveedores y clientes. Estos son los tipos de presentaciones orales online más comunes, los que se repiten con más frecuencia dentro de cualquier organización ya sea comercial, académica o sin fines de lucro. Si bien este tipo de presentaciones presentaciones online seguramente sean conocidas para ti, es muy probable que nunca hayas recibido capacitación o entrenamiento sobre cómo utilizarlas de manera efectiva. Seguramente la intuición y la necesidad de usarlas te han permitido aprender algunas de sus funcionalidades y has podido utilizarlas mejor o peor según el día, la temática y los participantes. En este curso vamos a profundizar en todos aquellos aspectos que es fundamental considerar a la hora de hacer presentaciones orales efectivas online para que las incluyas dentro de tus procesos y puedas sacar lo mejor de cada una de esas presentaciones y de las personas que participan en las mismas. La planificación por etapas, la consideración de aspectos críticos como las personas, los procesos y la tecnología, el manejo del tiempo, los espacios y los recursos serán fundamentales para poder convertir una presentación oral buena en una realmente excelente y efectiva. Y un aspecto fundamental en ese camino de llevar una buena presentación online a que sea efectiva es el reconocimiento de lo que hace que un orador online sea efectivo y el autoconocimiento que puedas desarrollar acerca de ti mismo y de los integrantes de tu equipo o tus equipos como oradores online efectivos, junto con la identificación de oportunidades de mejora, para de esa manera poder evolucionar en las comunicaciones de todos en entornos digitales para que sean cada vez más efectivas. Cuando realizamos una presentación online de cualquier tipo que ésta sea, debemos tener en cuenta que, además de los aspectos técnicos o tecnológicos, también deberemos cuidar de otros temas críticos que seguramente se manifestarán. Es muy importante que los tengamos en cuenta y planifiquemos qué hacer en cada caso para lograr que nuestra presentación sea efectiva a pesar de encontrarnos con alguna dificultad relacionada con alguno de ellos o con todos. Entre algunos de estos temas podemos destacar los siguientes. En primer lugar, hablaremos del liderazgo. Si entre las personas que están participando en una presentación online existe algún problema de liderazgo, éste se manifestará seguramente durante la reunión. Por ejemplo, si estamos presentando algún tema que es crítico para nosotros y del otro lado de la línea alguien con más cargo que nosotros nos dice, ese tema no es relevante en este momento, pasemos al tema siguiente y nosotros no habíamos terminado de hacer nuestra exposición o de preguntar lo que necesitábamos, para estos tipos de casos resultará fundamental planificar qué vamos a hacer si esto sucede en función de quién sea la persona del otro lado que haya hecho este tipo de comentarios. Tenemos varias opciones. Comentar rápidamente acerca de la importancia de ese tema para la compañía e ir directo al punto. Si bien esta situación nos permitirá introducir el tema, podría generar alguna confrontación con la otra parte a la que el tema no le parece tan relevante. Podemos seguir con otro tema y más adelante volver a este punto de manera muy concreta. Podemos introducir el tema pendiente en un próximo encuentro. Cada uno tendrá que evaluar el riesgo de optar por una u otra respuesta en el contexto organizacional y de liderazgo en el que se encuentre. Hablemos ahora del equipo. Es fundamental conocer al equipo, sus formas de ser, sus necesidades y a partir de allí delinear qué tipo de participación de cada uno de los miembros del equipo se requiere en una presentación online efectiva. ¿Quién necesitamos que participe más porque el valor de sus intervenciones es único? ¿Quién nunca participa y debemos llamar expresamente para que lo haga? ¿A quién tendríamos que limitar en su participación porque no deja de hablar ni deja participar a los demás? ¿Qué técnica utilizaremos? ¿O qué combinación de metodología de participación y tecnología elegiremos? Tal vez, si este es un caso muy frecuente en el equipo, se podría utilizar un sistema tanto de participación como tecnológico en el que sólo puedan participar las personas que son autorizadas por el presentador o moderador a medida que éste les va dando la palabra. Tratemos ahora el tema de la comunicación. Manejar aspectos comunicacionales y entender cómo funciona la comunicación entre las personas será clave para poder gestionar este tipo de encuentros online. Especialmente, tendremos que verificar todo el tiempo que se den permanentemente las dos acciones principales de la comunicación. Habla y escucha. ¿Las personas que forman parte de una presentación online han tenido la oportunidad de hablar y manifestarse? ¿Necesitamos que todos se manifiesten? Si ese es el caso, ¿cómo vamos a generarlo? Tal vez no necesitamos que todos hablen y participen. Tal vez sólo necesitamos que escuchen. Pero debemos asegurarnos y verificar permanentemente que todos hayan escuchado e interpretado exactamente los mensajes que queríamos transmitir. Preguntas y repreguntas es una de las metodologías más utilizadas para este fin. Un punto importante que no podemos olvidar es la confianza. Fundamental resulta también conocer en detalle el grado de confianza que existe entre las personas que participan en una presentación online, especialmente si son miembros de un equipo de trabajo que tienen que lograr juntos y a la distancia resultados muy concretos. ¿Pueden trabajar con el nivel de confianza existente actualmente? ¿Cómo desarrollamos y generamos confianza entre los miembros de un equipo que sólo se conocen a través de encuentros digitales? Es muy importante incluir en los encuentros online de equipos de trabajo remotos instancias para la generación de confianza e incluirlos en la agenda, más allá de la agenda de trabajo. Por ejemplo, cada uno podría presentarse brevemente en cada reunión contando cuál es el tema más crítico que está afectando a su país en la semana. O podemos pedirles que nos cuenten qué es lo más interesante que hicieron el fin de semana, asignar trabajos conjuntos a miembros del equipo que aún no han desarrollado confianza entre sí, es decir, hacerlos interactuar de una manera especial para generar cercanía. Es importante incluir en la agenda estos espacios de intercambio y generación de camaradería y confianza, que reemplace el café tomado en conjunto en la cocina, o el torneo de fútbol en el que participan luego de la oficina, o la salida de compras del mediodía. Tiene que ser un punto formal dentro de la agenda que todos sabrán que habrá que cumplir. ¿Y cómo gestionamos las presentaciones y reuniones online? Por supuesto que dominar técnicas de presentaciones y reuniones online será clave en este proceso. Aspectos como definición de objetivos del encuentro, planificación y agenda, tiempo, dinámicas de participación, deberán ser siempre considerados para lograr un encuentro online efectivo. Iremos viendo cada punto a lo largo del curso. Antes de establecer cualquier tipo de comunicación, a través de cualquier medio que sea, con nuestros equipos, colegas, jefes, clientes y con cualquier otro tipo de persona con quien debamos relacionarnos, debemos tener en cuenta la importancia y el funcionamiento de la comunicación entre las personas. Debemos tener en cuenta que las acciones de la comunicación son dos, hablar y escuchar. Escuchar es percibir con todos nuestros sentidos e interpretar, lo cual significa atribuir un sentido. Es decir, que la comunicación es un fenómeno interpretativo. Las personas estamos interpretando todo el tiempo lo que las otras personas nos quieren decir. Por eso, si queremos que la comunicación sea eficaz y efectiva, lo que necesitamos es construir significados compartidos. Es decir, necesitamos estar en el mismo canal para que podamos entendernos realmente y así lograr los objetivos esperados. Veamos un ejemplo muy simple de lo que quiero decir para estar segura de que todos estamos en la misma página y compartimos el mismo significado de lo que estoy diciendo. En varios de los cursos que he realizado, he mencionado a los asistentes la siguiente consigna. Si menciono la palabra perro, ¿en qué piensa cada uno de ustedes? Las respuestas son siempre de lo más variadas. Por ejemplo, algunos responden que es una mascota preferida, otros que es un animal como cualquier otro, otros que es un animal desagradable, otros que es la mayor de las compañías, su mejor amigo, otros que es una bola de pelos muy suave y para otros es alguien que hace las cosas muy mal, por ejemplo, que canta como un perro. Lo interesante es comprender que cada uno de nosotros interpreta de manera absolutamente diferente incluso cuando se trata de una palabra tan simple de cinco letras como perro. Imaginen la diferencia de sentidos que le aplicamos a cada frase, a cada comunicación más larga y más compleja que hacemos en nuestras compañías y en el trabajo. Por eso, la comunicación efectiva es casi un milagro, pero no por eso debemos dejar de buscarla de manera permanente. Existen metodologías y acciones que podemos realizar para intentar ser los más precisos posibles. Algunas de estas técnicas son hacer comparaciones y analogías de lo que estamos diciendo con situaciones y acciones que estamos seguros que nuestra audiencia conoce. Por ejemplo, tenemos que llegar a 40.000 personas con nuestros productos y 40.000 personas es un estadio de fútbol lleno como cuando hay un concierto de música en el que la gente también entra parada en el campo de juego. Así, con esta imagen visual conocida por nuestra audiencia no hay dudas de lo que queremos expresar. Y la otra técnica que debería ser la que más utilicemos desde ahora es hacer preguntas a la audiencia para asegurarnos de que se entendió exactamente lo que necesitábamos que se entendiera. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Qué están haciendo para solucionarlo? Son las preguntas más comunes a tener en cuenta. También debemos considerar que al comunicarnos ponemos en juego tres componentes. El cuerpo, las emociones y el lenguaje. Estos elementos deberían ser coherentes entre sí. Lo que digo en palabras debería haberse reflejado en mi cuerpo y en mis emociones. Si digo que estoy tranquilo pero estoy sudando y me tiembla la mandíbula y los dientes, claramente no hay coherencia entre lo que digo, lo que siento y lo que manifiesta mi cuerpo. Es fundamental cuidar esta coherencia en todo acto comunicacional. Y las presentaciones orales efectivas también lo son. La comunicación además tiene tres componentes. El contenido, la relación y la columna izquierda. Debemos considerar que cuando comunicamos decidimos comunicar cierto contenido y omitir otro. Esa elección también comunica. En toda comunicación existe un componente también que tiene que ver con la relación. No hablamos desde el mismo lugar si el que está del otro lado es nuestra pareja, nuestro subordinado o nuestro jefe. Siempre nos ponemos en lugares de poder diferentes en función de la relación que tengamos con el otro. Y el tercer componente, la columna izquierda, tiene que ver con todo aquello que pensamos y no decimos. Y todos lo hacemos durante una conversación o una comunicación. Es importante tenerlo en cuenta, analizar lo que nos pasa y ver si podemos o no transmitir en algún momento lo que nos pasó por la columna izquierda. Para que la comunicación online sea efectiva es fundamental tener en cuenta todos estos puntos básicos acerca de la comunicación para seguir avanzando en este proceso de convertir actos comunicacionales en efectivos. Muchas veces las presentaciones que tenemos que realizar online no están únicamente relacionadas con un curso que tenemos que dar puntualmente una única vez o la presentación informativa de un tema en específico para varios miembros de la compañía o la prensa, sino que en general las presentaciones que tenemos que hacer online están directamente relacionadas con la gestión de equipos de trabajo. Si tenemos gente a cargo y esas personas están distribuidas en varios edificios, ciudades o países, la forma de relacionarnos y gestionar ese equipo será indefectiblemente de manera remota durante la mayor parte del tiempo. Por supuesto, en algunos casos se podrá viajar, pero el día a día seguramente tendrá que ser remoto. Hay compañías que para reducir costos no asignan presupuestos para viajes y entonces la única opción de trabajo es la vía online. Así me pasó a mí, que tenía equipo distribuido por toda América Latina y solo nos encontramos todos los miembros una vez en cinco años. Estos casos son de presentaciones online efectivas muy especiales en los que debemos prestar atención y tener más cuidados que en ningún otro caso, porque además de presentar tenemos que gestionar el equipo. Por eso es muy importante tener en cuenta que si bien es la tecnología la que hace posible la existencia de los equipos de trabajo online, solo las personas pueden hacer que esos espacios de trabajo o reuniones digitales sean productivos, eficientes y gratificantes laboralmente. Entonces, las tres claves principales a gestionar para trabajar efectivamente con equipos online son las relaciones, los procesos y la tecnología. En cuanto a las relaciones, resulta fundamental trabajar sobre las relaciones entre las personas. No se trata únicamente de presentar un tema y dejar el equipo librado al azar, sino que hay que conducirlo y generar un espacio para que se desarrollen relaciones entre los miembros del equipo. Con respecto a los procesos, definir procesos de trabajo claros y perfectamente establecidos, ayudará a que todos sepan para qué y por qué participan, a dónde se quiere llegar, la importancia que tiene participar, lo que se espera de ellos, el tiempo que les demandará, el beneficio que traerá su aporte, entre otras cuestiones. En relación a la tecnología, trabajar sobre la tecnología, sus usos y mejor aprovechamiento, identificar cuáles son las mejores alternativas tecnológicas disponibles para lograr el trabajo deseado, entender su funcionamiento y compartir conocimiento sobre su funcionamiento al resto de los miembros para que se puedan cumplir los procesos establecidos, tener planes de backup o alternativos por saber si algo falla. Toda instancia de comunicación conlleva dos partes, una de contenido y otra de relación. Por eso, además de pensar y planificar tus mensajes y tu presentación, es fundamental que planifiques cómo la reunión online que organizes va a aportar a tu relación con los participantes y a la relación con ellos. Es importante que te preguntes, ¿cuánto tiempo voy a dedicar a construir y gestionar la relación con las personas durante la reunión? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a generar confianza de manera online? ¿Cómo voy a generar credibilidad y empatía? Para lograr generar credibilidad y confianza, es importante lograr lo que el escritor mexicano, don Miguel Ruiz, considera como los cuatro acuerdos. Ser impecable con tu palabra. No tomes nada personal, no asumas, pregunta y siempre da lo mejor de ti. Pero sobre todo, el primer punto tendrá especial incidencia en el mundo online. Por ejemplo, si te comprometes a hacer una reunión tal día a tal hora, ten esa reunión y no la suspendas. No llegues más tarde de lo prometido. Trabaja en lo agendado y no en otros temas. Importancia de complementar las reuniones grupales con reuniones individuales para entender cómo está la persona. También puedes agendar reuniones uno a uno para generar una relación con los participantes. Es una buena práctica también organizar reuniones de camaradería únicamente. Establecer procedimientos para trabajar en la relación y no solamente en la tarea. Es decir, incluir esos espacios en las reuniones. Fundamental es valorar el trabajo conjunto para potenciar la inteligencia colectiva y mostrar al equipo el aporte y lo que han logrado por trabajar en equipo de manera remota. Definir claramente si queremos hacer con la gente o a pesar de la gente. Recordar siempre que ser jefe y ser líder no es lo mismo. El jefe hace foco en la tarea. El líder construye relaciones, el vínculo, compromisos, genera empatía, motiva al equipo. Para que las actividades salgan como necesitamos y podamos alcanzar los objetivos deseados a través de reuniones online efectivas, es muy importante establecer procesos de trabajo claros. Veamos entonces un ejemplo de cómo podríamos organizar un proceso de trabajo de presentaciones online para trabajo en equipo construido a partir de varias experiencias de diversos grupos corporativos. Antes de comenzar tenemos que preparar el escenario. Una muy buena alternativa antes de establecer un proceso determinado de trabajo para las reuniones online es hacer una reunión con sus equipos para definir en conjunto cuál es la mejor manera para trabajar online con ese equipo determinado y así hacer nuevos acuerdos sobre cómo van a mantener las conference calls o reuniones online. Si hay acuerdo o consenso previo es más difícil que luego las personas se salgan del formato acordado y si luego las actividades se dificultan o presentan algún grado de complejidad será responsabilidad de todos y podrán buscar soluciones entre todos. Definir qué tecnología se utilizará a partir del consenso y disponibilidad para todos los miembros. Se recomienda definir un plan B y C por si la tecnología principal no funciona y en qué momento se pasará al plan B y al C. Se recomienda también realizar una reunión de verificación de funcionamiento y de manejo de la herramienta para asegurarnos que todos saben y pueden utilizar la tecnología acordada. Uno de los primeros temas que se recomienda es hacer una agenda bien definida en en cuanto a objetivos, actividades y tiempos, qué se espera, para qué se espera y para cuándo. Si las personas entienden el sentido y el valor de lo que están haciendo, mayor será el compromiso y la participación. Prepara tus mensajes a transmitir y tu presentación con tiempo, suficiente para corregir y hacer agregados. Definir una política de horarios considerando las zonas horarias donde se encuentran los miembros del equipo y utilizar herramientas digitales para facilitar. Muchas veces se genera una enorme dificultad para calendarizar días y horarios para las reuniones y se pierde demasiado tiempo coordinando o para consensuar. Si tenemos horarios y días preestablecidos como la mejor opción para coordinar reuniones, luego será más simple poder coordinarlas si es que no son recurrentes. Hoy en día existen herramientas como Doodle que permiten rápidamente visualizar las posibilidades horarias de todos los miembros y así definir el día y horario ideal para todos. Considerar que varios de los miembros del grupo necesitarán conseguir salas especiales desde donde conectarse a la reunión en función de la tecnología que tengan y el acceso que tengan a la misma. Muchas veces se trata de equipos especiales como los de telepresencia que están ubicados en salas determinadas y no en las computadoras u ordenadores de las personas. Ser tolerantes si realmente las salas están ocupadas y asumir el compromiso de no utilizar la ocupación de la sala como una excusa para no participar de la reunión. Si los participantes van a usar cámaras y vídeo, seleccionar un lugar que no tenga luz de fondo o ubicarse de manera que la luz permita ver a las personas y que no se vea todo negro. También es importante la paciencia y la constancia de encontrar espacios. En algunas compañías puede resultar más complicado que en otras conseguir espacios. Trabajar e intentar ayudar a los equipos en este sentido para que no se frustren. Establecer normas o mejores prácticas para el correcto funcionamiento que sean de interés para los miembros del equipo. Por ejemplo, duración de las reuniones online. Se pueden establecer normas de cuánto tiempo deberían durar como máximo y en qué casos podría haber excepciones. Por ejemplo, en Google Argentina las reuniones no pueden durar más de 20 minutos. Considerar este aspecto es importante y más aún teniendo en cuenta el grado de atención online que en general es muy bajo y la posibilidad de dispersión muy alta. Para que no se escuchen ruidos de fondo, poner mute en inglés o mute en español. Si van a ponerse a conversar con las personas que tienen al lado, poner mute o mute. Si hay muchos participantes en la reunión o con gente no tan conocida por el equipo, es importante presentarse cada vez que se habla y no asumir que los demás reconocen nuestra voz. Por ejemplo, aquí nuevamente Lorena de Argentina. Puntualidad. Definir claramente lo que se espera. Que se conecten justo en el horario de la call. Cinco minutos antes. ¿Cuánto tiempo antes se espera que se conecte el organizador para preparar todo lo necesario? En el momento que se van conectando a la reunión, dar la bienvenida a los participantes uno a uno. Esperar cinco minutos de cortesía previo acuerdo con el resto de los asistentes. Por supuesto que un aspecto esencial a la hora de hacer presentaciones online efectivas es la tecnología. Vamos a analizar entonces qué tecnología podemos utilizar para cada tipo de encuentro online y qué cuestiones debemos considerar para que podamos hacer un uso exitoso de la o las herramientas que definamos utilizar. La primera pregunta que debemos hacernos es si conocemos todas las alternativas disponibles en la compañía y en todas las oficinas con las que tendremos que contactarnos. Tal vez una rápida reunión con el área de tecnología responda gran parte de nuestras dudas y nos ayude a tomar la mejor decisión. Podemos pedirles su recomendación sobre la herramienta más sólida tecnológicamente y consultarles cuál es la que ellos utilizan con sus equipos y también a nivel personal. También para evaluar la posibilidad de utilizar herramientas que no tenga aún la compañía. Revisemos entonces algunas de las plataformas más conocidas para cada tipo de comunicaciones online. Para conference calls, sistemas internos de telefonía de cada compañía. herramientas como free conference calling, go to meeting, adobe connect, modalidad audio, skype for business en modalidad audio también. Para reuniones o discusiones de grupos, whatsapp y slack. Para videoconferencias, go to meeting, webex o skype for business. Para telepresencia, sistemas de cisco o polycom. Para webinarios, google hangouts, youtube, go to webinar y skype for business. Para cursos online, plataformas propias, desarrollos a medida o a partir de moodle. Plataformas de terceros como Skillshare, Novoed. Como software as a service, go to training, wormhole, wordpress con algún plugin para capacitación online. Les comparto ahora mejores prácticas a tener en cuenta para una mejor experiencia con la tecnología. Definir la tecnología a utilizar entre todos los miembros del equipo y definir un plan B y C por si el A falla. Hacer un curso de capacitación obligatorio sobre cómo funciona la plataforma a utilizar y cómo cambiar a plan B y C. Acordar con el equipo no culpar a la tecnología por no poder conectarse. Compartir datos de las personas de servicio técnico con los participantes para que puedan sacarse las dudas y hacer verificaciones necesarias con anterioridad. Pedir que los participantes realicen un chequeo de puertos y conexión para acceder a las plataformas a utilizar y compartirles un paso a paso de cómo hacerlo para los diferentes tipos de sistemas operativos. Como parte del proceso de una presentación oral efectiva, coordinar una reunión previa al encuentro para chequear aspectos técnicos con participantes. Por supuesto que si las reuniones son recurrentes, este punto no hará falta. El día del encuentro online, antes de empezar la reunión, se recomienda, si la cantidad de participantes lo permite, probar audio y vídeo uno por uno con los participantes. Verificar si funcionan las presentaciones. También podemos considerar recomendaciones generales para realizar a los participantes. Recomendar utilizar Firefox o sistema compatible. Conectarse por cable de red y no por Wi-Fi o Wi-Fi. Cerrar todo otro programa que tengan abierto. Utilizar auriculares para que no acoplen los sistemas ni se escuchen ruidos de fondo. Usando el botón de silencio o mute cuando no estamos interviniendo. Existe una serie de trucos o recomendaciones importantes que nos van a ayudar a que nuestras reuniones sean siempre efectivas. Si las sigues en cada reunión online, verás cómo los asistentes te lo agradecerán. Veamos primero qué debemos tener en cuenta durante la reunión en los primeros minutos. Es importante no olvidar presentarse y hacer que los asistentes se presenten. Seguiremos haciendo explícitos los objetivos y la agenda de la reunión. Recordar cuánto va a durar la reunión. Comunicar el método que se va a utilizar para que sepan cuándo intervenir. ¿Se va a presentar y luego dar lugar a preguntas? ¿Todos pueden hablar en cualquier momento? El organizador tiene que habilitar la posibilidad de hablar. Evitar el monólogo si se hacen presentaciones. Invitar a los participantes a dar su opinión en el medio y no al final. Comenzar preguntando si está todo bien o si alguien tiene alguna novedad para compartir. Si surge algún tema que requiere atención especial, incluirlo al final de la agenda o tomarlo para una nueva reunión grupal o individual. Hablar de un tema disparador externo fuerte como el mundial de fútbol. Es decir, poner en la agenda cinco minutos iniciales de temas sociales. Luego de los primeros minutos, seguir la agenda y los temas previamente planteados. No olvides administrar el tiempo. Es función del moderador o la moderadora generar el diálogo y animar la conversación. Al no tener presencia, tener en cuenta la importancia de tomar el rol de facilitador. Especialmente para sentir que las otras personas siguen ahí, sino uno se olvida que el otro está. Muchas veces los participantes tienen dificultad con los idiomas. Hablar más despacio o verificando que todos entienden es muy importante. ¿Qué podemos hacer posterior a la reunión? Al terminar la reunión no acaba la labor de facilitador. Algunos consejos serán hacer una encuesta de satisfacción. Si las reuniones son recurrentes, la encuesta puede ser mensual o bimestral y no al finalizar cada encuentro. Hacer una minuta en la que se agregue el detalle de quiénes participaron y los compromisos y acuerdos que asumió cada uno con tiempos. Hacer un seguimiento de esos compromisos. Compartir el resultado de lo alcanzado en conjunto para que los miembros de la reunión aprecien el valor al tiempo y al trabajo realizado. Para armar estratégicamente tu presentación y que realmente sea efectiva a la hora de realizarla online, debes tener en cuenta ciertos pasos que analizaremos en profundidad a lo largo del curso. Define el objetivo. ¿Qué quieres lograr con la presentación? Define tu objetivo profesional. Más allá del objetivo laboral, ¿cuál es tu objetivo profesional? Lograr posicionamiento ante algún directivo con el cual no tienes tanta relación. ¿Que te conozcan en una oficina en la que aún no te conocen? Analiza a tu público. ¿Quién participará en la reunión? ¿Conoce sus necesidades, su nivel de conocimiento? Define tu estrategia. ¿Cómo vas a lograr tu objetivo durante la presentación? Desarrolla tus mensajes clave. ¿Cuáles son los mensajes principales que tienes que transmitir? Arma tu historia. ¿Cómo vas a relatar o contar tus mensajes para que sean atractivos para la audiencia? Organiza tu presentación. ¿Cómo vas a transmitir tus mensajes y tu historia en una presentación? ¿Qué tipo de presentación vas a utilizar? En este vídeo veremos la importancia de comenzar por el principio, es decir, pensar para qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué queremos lograr con la presentación online que estamos organizando? ¿Cuál es el propósito? Definir este punto es lo que nos va a ayudar a enfocarnos en hacer una presentación que nos permita orientar a nuestra audiencia hacia lo que queremos para que podamos lograr los resultados. Es fundamental tomarse el tiempo necesario para definir qué queremos y cómo vamos a lograrlo. Estamos pidiendo a la gente lo más preciado que tienen, su tiempo y su conocimiento. Debemos entonces honrarlos con una excelente preparación. Analicemos entonces los aspectos principales a tener en cuenta para definir el objetivo de la presentación. Tal como se detalla en el arte de presentar, según Kosling, profesor de psicología de la Universidad de Harvard, existen tres objetivos que prácticamente definen cualquier tipo de presentación científica, comercial, financiera, con independencia de su propósito. En primer lugar, conectar con la audiencia. Cuando se prepara una presentación debe tenerse en cuenta el tipo de audiencia a quien está destinada. El mensaje debería conectar con sus objetivos e intereses. Solo así la comunicación resultará eficaz. El conocimiento previo de cómo es la audiencia y cuáles son sus expectativas nos ayudará a conectar con ella y a que ella no desconecte de nosotros. El siguiente punto será dirigir y mantener la atención. Y la atención de la audiencia hay que atraparla desde el principio y conservarla hasta el final. Debería conducirse a la audiencia para que se preste atención a lo que es importante. Una buena estructura de la presentación, ayudada por un buen diseño del material multimedia que la acompaña, transparencias, vídeos, animaciones, junto con anécdotas, historias, ejemplos, analogías, son como anzuelos que ayudan a captar el interés y mantenerlo. Y para terminar, es necesario fomentar la comprensión y el recuerdo. Existe un límite a la cantidad de datos que pueden asimilarse en un tiempo dado. Inundar a la audiencia con información no ayudará a que ésta la comprenda ni la recuerde. Una presentación debería ser fácil de seguir, comprender y recordar. A este punto sumaría fomentar la participación activa de los asistentes para los casos en que necesitamos que así sea. Fomentar la comprensión y el recuerdo de qué. Qué necesitamos que comprenda y recuerde la audiencia. Qué necesitamos que haga la audiencia. Dos o tres objetivos por presentación son todo lo que tu audiencia será capaz de retener, en lo cual focalizar. Defínelos claramente, de manera de poder estructurar luego tu presentación en función de ellos. Es decir, así comienzas a armar tu presentación de atrás hacia adelante. Y también será a partir de esos objetivos que desarrolles tus mensajes y la historia a transmitir. Entre los objetivos más comunes en presentaciones comerciales, podemos destacar dar a conocer un nuevo producto o servicio, presentar a un nuevo integrante del equipo o cambios en la estructura de la organización, comentar novedades de interés para la audiencia para que puedan realizar mejor su trabajo, sean éstas del negocio o de la industria, tanto positivas como negativas, realizar un update o puesta al día de las novedades del equipo, hacer un seguimiento del estado de avance de un proyecto, convencer a la audiencia de comprar un nuevo producto de la compañía, capacitar al equipo en una nueva temática relevante para el negocio, ya sea de temas técnicos como de comportamiento o valores. Además de definir el objetivo de la presentación, te recomiendo definir tu objetivo profesional. Más allá del objetivo laboral, ¿cuál es tu objetivo profesional? ¿Lograr posicionamiento ante algún directivo con el cual no tienes tanta relación? ¿Que te conozcan en una oficina en la que aún no te conocen? ¿Cómo quieres ser percibido? ¿Cómo quieres posicionarte o qué quieres destacar? Piensa muy bien en tu objetivo profesional y asegúrate de que tus mensajes orales, corporales y de comportamiento transmitan tu mensaje. Analiza a tu público. ¿Quién es tu público? ¿Qué necesitan oír? ¿Qué necesitas decir? ¿Quiénes son? ¿Cargos, características, intereses? ¿Qué saben? ¿Con qué información previa cuentan? ¿Qué esperan oír? ¿Qué creen? ¿Qué sienten? ¿Cuál es su actitud? ¿Desaprobación, indiferencia, entusiasmo? ¿Crees que les interesará lo que tienes para decir? ¿Qué experiencia tienen en entornos digitales? ¿Tienen los sistemas y los dispositivos necesarios? ¿Cuánta ayuda necesitarán para conectarse? ¿Necesitan una capacitación previa? ¿Necesitarán la ayuda del equipo técnico? Si no los conoces, puedes hacer una encuesta previa al evento para medir el nivel de conocimiento sobre determinada temática o el nivel de interés o experiencia que tengan. También puedes incluir requisitos previos en el formulario de inscripción o incluso preguntas que crees que sería importante que respondan para que puedas conocerlos mejor y así adaptar tu presentación y tus mensajes en función de las respuestas que te dé tu público. En ese caso, asegúrate de hacer preguntas muy concretas que te demuestren el nivel de conocimiento que tienen sobre una temática determinada. Si tu presentación es sobre LinkedIn y preguntas, por ejemplo, ¿cuál es tu nivel de conocimiento de LinkedIn? ¿Alto, y desde hace cuántos años? Las respuestas que te darán serán más precisas y te ayudarán a comprender qué manejo y qué experiencia tiene tu audiencia? Conéctate con tu público. Si conoces a tu público, la mejor manera de conectar con ellos es encontrando un punto en común que les permita estar en el mismo carril e ir hacia el mismo lado. Hace unos meses me tocó dar una conferencia sobre tecnología a madres adolescentes para ayudarlas a pensar si la tecnología era un camino posible para que siguieran estudiando o se pusieran a buscar un trabajo en algo relacionado. No había forma de conectar con la audiencia. No estaban interesadas en nada de lo que les decía a pesar de mis esfuerzos previos de buscar puntos en común, de haberles llevado un regalo a cada una, pero no había forma. Hasta que me puse a hacer foco en lo que ellas tenían en común, que eran sus hijos. Y empecé a vincular la tecnología con sus hijos y con el uso de la tecnología que hacían los hijos de mis amigas, ya que yo no tengo hijos. Solo cuando vinculé mi temática con la temática de mayor interés para ellas en ese momento fue posible el contacto, el vínculo, la interacción. Otro punto fundamental para el contacto con el público es demostrar y mantener la credibilidad. Solo si creen que lo que dices es verdad, es creíble, te prestarán atención y seguirán vinculados con tu presentación. Siempre que afirmes algo, demuestra que es verdad con datos y hechos concretos. Evalúa la situación. Averigua siempre el tamaño que tendrá tu audiencia. De ello dependerá la tecnología que puedas utilizar, el nivel de interacción que podrá existir entre los miembros. Si tu audiencia son 10 personas, seguramente podrás utilizar Google Hangouts y podrán interactuar y verse entre todos. Si tu audiencia son 200 personas, deberás hacer tu presentación y dejar espacios para preguntas. Recomiendo dejar espacios para preguntas luego de cada tema principal y no al final del evento. También he participado en cursos online para 120.000 personas llamado MOOCs o Massive Open Online Course o COMA en español, Curso Online Masivo Abierto. Claramente, para esa cantidad de gente es necesario utilizar plataformas determinadas que permitan la interacción no solo entre alumno y profesor, sino entre alumnos. Las actividades en general son asincrónicas, es decir, que no son en vivo, sino que son vídeos o lecturas que los alumnos deben leer y luego resulta fundamental separar a los alumnos en equipos para que puedan trabajar en conjunto. Definitivamente, el tamaño de tu audiencia te llevará a definir la tecnología y la metodología de trabajo. El entorno en el que se dará el encuentro. Conocer dónde estarán ubicadas las personas que participarán en el encuentro online también te ayudará a definir la dinámica. ¿Estarán solos? ¿Estarán en una sala con otras personas? ¿Tienen buena conexión o acceso a internet suficiente para transmitir por vídeo o mejor transmitir solo audio? El tiempo disponible. Averigua siempre cuánto tiempo tienes disponible para poder organizar tus mensajes. También para entender si tienes la posibilidad de incluir ejercicios o si solo tienes unos minutos para transmitir tus ideas principales. Practica siempre antes de dar la presentación a tu audiencia para entender si tienes bien programados los tiempos, especialmente si es la primera vez que vas a impartir una temática determinada. Puedes practicar solo grabando online para ver cómo sale tu presentación y así calcular el tiempo o puedes pedir algún familiar o amigo que participe en tu práctica. Una vez que tomes práctica ya sabrás cuántos slides o páginas de powerpoint necesitas para una presentación de media hora, cuántas palabras tienes que decir o cuántos vídeos de cuántos minutos puedes incluir. Si ya sabes cuáles son tus objetivos para una presentación, el próximo paso es definir tu estrategia sobre cómo vas a lograr tus objetivos. Por ejemplo, si tus objetivos son dar a conocer un nuevo producto o servicio, presentar a un nuevo integrante del equipo o cambios en la estructura de la organización, comentar novedades de interés para la audiencia para que puedan realizar mejor su trabajo, sean estas de negocios o de la industria, tanto positivas como negativas, realizar un update o puesta al día de las novedades del equipo, hacer un seguimiento del estado de avance del proyecto, convencer a la audiencia de comprar un nuevo producto de la compañía, capacitar al equipo en una nueva temática relevante para el negocio, ya sea de temas técnicos o de comportamiento. ¿Qué estrategia necesitarás para cada uno de ellos? Informar. Se utiliza cuando tenemos que compartir información y hechos neutrales. Por ejemplo, podemos informar sobre las novedades de la industria y cómo éstas impactan en nuestro negocio. Compartiremos entonces hechos concretos, resultados de estudios, noticias publicadas por los medios, ejemplos, analogías, hechos y estadísticas, casos y cita de expertos. Otra estrategia es persuadir. Persuadir es convencer de que lo que se dice tiene valor. Por ejemplo, tenemos que persuadir permanentemente al equipo para que encuentren valor a las reuniones semanales de equipo. Por eso, debemos ser coherentes en el tiempo con lo que decimos y hacemos. Debemos tener autoridad ante el grupo, pero autoridad no única y necesariamente de cargo, sino de palabra. Si lo dice tal persona, entonces es verdad, entonces se cumple. La simpatía también ayuda. Si le caemos bien a la gente, seguramente tendremos más oportunidades de poder persuadirla. Según el sitio habilidad social, los seis principios de persuasión son reciprocidad. Casi siempre nos sentimos obligados a devolver los favores que nos han hecho. Esta obligación perdura en el tiempo y lo que devolvamos no tiene por qué ser de la misma magnitud que lo que hemos recibido. Así que ofrecer nuestro tiempo o hacer un favor a alguien nos permitirá luego persuadirlo de forma más fácil. Compromiso y coherencia. Queremos actuar de manera consciente con nuestros valores y compromisos, especialmente si los hacemos públicos o los dejamos por escrito. Si somos coherentes en el tiempo, será más fácil convencer al otro. Prueba o imitación social. Nos fijamos en lo que hacen los demás para establecer nuestras conductas, especialmente si los percibimos como similares a nosotros. Por eso es importante mostrar en nuestra presentación la aceptación social que tiene la información, el producto o servicio que estamos compartiendo. Escasez. Cuanto menos disponible esté algo, más lo queremos. E incluso si percibimos como que algo puede empezar a resultar escaso, nos interesa más. Jugar con este recurso nos permitirá traer a más personas comprometidas a participar en nuestro proyecto si, por ejemplo, transmitimos que son muy pocas las personas en la industria o en la región que tienen la posibilidad de participar en proyectos similares. Autoridad. Solemos buscar expertos o símbolos de autoridad para que nos guíen y tomen decisiones por nosotros. Así que mostrar a esos expertos haciendo o usando lo que queremos que nuestra audiencia haga seguramente nos servirá aún más para convencerlos. Agrado. Decimos que sí a las personas que nos gustan más y que se parecen más a nosotros. Mostrar fotos o modelos que se asemejen a la audiencia también nos ayudará en este camino. Otra estrategia es motivar. Motivar a la audiencia para lograr que se siga un curso de acción específico. Que compre algo que me interesa venderles. Que se inscriban en un curso. Que trabajen con pasión en un proyecto determinado. Transmitir el objetivo de manera clara. Explicar qué es lo que se quiere y pretende. Reconocer e incentivar el cumplimiento de los objetivos. Generar un espacio favorable para que la audiencia pueda lograr lo que le pides. Son algunas de las técnicas más utilizadas para motivar. Se trata además de llamar la atención, el interés, la inspiración, la confianza y el entendimiento del otro. Es fundamental incluir estas temáticas en un checklist para verificar que hayamos pensado en cada uno de estos puntos a la hora de armar nuestra presentación y no hayamos pasado ninguno por alto. Para cada objetivo de tu presentación es importante que puedas definir los tres mensajes clave que quieres que recuerde tu audiencia. Por ejemplo, si el objetivo de tu presentación es dar a conocer un nuevo producto de la compañía, seguramente ese producto tendrá por lo menos 10 características que te interesará resaltar. Sin embargo, las audiencias no son capaces de recordar más allá de tres. Por eso, deberás hacer el ejercicio de detectar y focalizarte en aquellas tres que creas más relevantes y construir mensajes muy sólidos y llamativos para que tu audiencia pueda recordarlos. Luego puedes hacer un listado con el resto de las características que quieras compartir para que las personas interesadas puedan leer y profundizar. ¿Cómo desarrollar tus mensajes clave? Empieza por preguntarte cuáles son aquellas tres cosas que quieres que tu audiencia recuerde. Para empatizar con el otro, piensa qué tres cosas puedes recordar tú sobre el producto como las principales y sin mirar la presentación del producto. Escribe rápidamente esas ideas en un papel o en tu ordenador o computadora para no dejarlas escapar. Esos tres mensajes son los que deberían guiar la organización de toda tu presentación. Los mensajes clave tienen que ser claros, simples, basados en datos específicos, con ejemplos, usando lenguaje memorable. Veamos un ejemplo de cómo se construyen. Si decimos que nuestro nuevo producto, en este caso un nuevo teléfono móvil o celular, es el más avanzado tecnológicamente en el mercado, no alcanza con esa definición para que el público entienda de qué le estamos hablando y mucho menos alcanza para justificar el porqué de nuestra afirmación. Tenemos que ser claros y específicos con los datos y poder justificar por qué decimos que es el más avanzado tecnológicamente del mercado. Entonces, lo que tendríamos que decir es, nuestro teléfono es el más avanzado tecnológicamente del mercado porque cuenta con 200 GB de capacidad de memoria, toma fotografías en 200 megapíxeles y permite utilizar cuatro chips de telefonía a la vez. Es decir, que siempre tenemos que utilizar mensajes de apoyo que sustenten con datos concretos el mensaje principal que queremos transmitir. Por supuesto, no siempre utilizaremos los mensajes de apoyo y justificación, pero si alguien nos pide explicación de por qué estamos haciendo ciertas afirmaciones, utilizaremos nuestros mensajes de apoyo para explicarlo. Es decir, los mensajes clave nos tienen que dar seguridad y tranquilidad de que todo lo que estamos diciendo tiene su justificación y correlato con la realidad. Y por otro lado, decimos que las palabras que utilicemos en nuestros mensajes claves tienen que ser memorables. Esto es para que llamen la atención de nuestra audiencia y nuestra audiencia entienda la importancia y el peso de lo que hacemos. Por ejemplo, no es lo mismo decir que nuestra organización ayuda a las mujeres a mejorar y desarrollarse, que decir, en nuestra organización empoderamos a las mujeres para cambiar el mundo. Para la construcción de mensajes clave debes analizar el lenguaje corporativo de tu organización, qué tipo de palabras utilizan, qué estilo comunicacional, de manera que quien los escuche pueda llegar a identificar que se trata de tu compañía y no de otra. Durante tu presentación es importante que repitas tus mensajes clave a través de diferentes técnicas, metodologías, recursos, para que tu audiencia pueda recordarlos fácilmente. Pon a prueba tus mensajes clave. ¿Cumplen el efecto que buscas? Puedes cambiarlos o modificarlos cuantas veces sea necesario, procurando siempre ser consistentes con el mensaje. Ten en cuenta que puedes transmitir de maneras diferentes un mismo mensaje para las diferentes audiencias. Si retomamos el ejemplo anterior, podrás pasar tu mensaje clave del teléfono adaptado a fotógrafos o periodistas o asistentes de moda. Así, al fotógrafo podrás decirle, nuestro nuevo teléfono es el más avanzado tecnológicamente del mercado, porque al contar con 200 GB de capacidad de memoria, te permite guardar todas las fotografías que puedas cambiar o agregar memoria. Al periodista puedes decirle, nuestro nuevo teléfono es el más avanzado tecnológicamente del mercado, porque al contar con 200 GB de capacidad de memoria, te permite descargar todo el material de tu interés en PDF que podrás utilizar luego para redactar tus notas mensajes clave. Y al asistente de modas podrás decirle, nuestro nuevo teléfono es el más avanzado tecnológicamente del mercado, porque al contar con 200 GB de capacidad de memoria, te permite recorrer los locales de las mejores marcas de indumentaria de tu ciudad en un solo día y guardar todas las imágenes de la última moda que quieras tener a mano. ¿Ya estás listo para preparar tus mensajes clave? Ahora practicar. Cuando a las personas ya no les gusta que les den órdenes o le pidan de manera imperativa que hagan algo, entonces no nos queda otra opción como ejecutivos que transmitamos un mensaje corporativo a través de nuestras presentaciones online y que lo hagamos a través de una historia, especialmente para aquellas presentaciones en las que tenemos que motivar o persuadir. En la revista Forbes así explican por qué las empresas han tenido que cambiar su estrategia de publicidad y cómo lo están haciendo. Las posibilidades de los medios digitales han transformado el panorama. La posibilidad de que cada marca tenga su propio canal y que lo explote de la manera en que mejor le convenga, sin la limitante de los medios masivos de comunicación en cuestiones de tiempo y presupuesto, ha permitido que tomen vuelo estrategias tan creativas como el storytelling. Cuando la publicidad nos ordena, la evitamos. Cuando nos cuenta historias, entonces nosotros la buscamos. Y eso hace precisamente el storytelling, contar una historia que conecte emocionalmente con el público objetivo. Para lograrlo se requieren dos cosas. Por una parte, que la marca que cuenta la historia esté bien brandeada, es decir, que tenga una personalidad, valores y objetivos claros y definidos. Y por otro, que no intente hacer un spot publicitario cuyo único objetivo sea vender. De hecho, el storytelling no intenta que compremos un producto, sino todo lo contrario, que nos identifiquemos con él y que seamos testigos de una narrativa en donde la marca solo es una especie de marco y el contexto donde se desarrolla una historia emotiva. Si nos detenemos a pensar en realidad, esta metodología no es nueva. Salvo que ahora las compañías la están utilizando para comercializar productos, servicios o para contactarse con sus empleados, clientes o públicos de interés. Cuando nos presentan a una persona de los Estados Unidos de Norteamérica, en general, en lugar de preguntarnos y tú qué haces, a qué te dedicas, nos dice tell me your story o cuéntame tu historia. Y esto no tiene nada de nuevo. Es simplemente utilizar una práctica social ampliamente aceptada en los negocios. Recordemos que el storytelling es contar una historia que conecte emocionalmente con el público objetivo, que permita que el público se identifique con la idea o el producto que queremos presentar. Con lo cual es importante hacer foco en las necesidades de la audiencia, llamar su atención y establecer el vínculo emocional entre esa necesidad y lo que queremos presentar. Es hacer que al otro le importe lo que tenemos para contar. Para que eso pase, al comienzo de las historias se debe hacer una promesa. Déjenme que les cuente una historia que valdrá la pena o que permitirá que vean por qué considerar tal tema es importante. Se puede también pasar un vídeo que conecte emocionalmente a la audiencia y decir, déjenme que les cuente por qué este vídeo es importante con lo que les quiero transmitir hoy. Y al final de la historia podemos incluir un call to action o llamada a la acción para que la audiencia pueda comenzar a participar en la historia. Para armar una historia, usa lo que sabes, tu verdad y que exprese tus valores. Así cerraba su charla TED sobre storytelling, Andrew Staton, director y guionista de Estados Unidos, que hizo, entre otras películas, Nimo. Para que una presentación sea efectiva, tenemos que organizarla estratégicamente, de manera que nos permita lograr los resultados que esperamos. Así, por supuesto, debemos pensar en introducción, desarrollo y conclusión, como también nos han enseñado y repetido múltiples veces, tanto en la vida escolar, universitaria y laboral. Pero realmente debemos tomarlo en serio y hacerlo. Vamos a recordar algunos puntos. ¿Qué debemos hacer en la introducción? Llama la atención de la audiencia y que piense que lo que va a ver es relevante para ellos. Establece un vínculo emocional que puede ser a través de una historia, storytelling. Presenta los objetivos e introduce los tres mensajes clave que vamos a querer que la audiencia recuerde. ¿Qué debemos hacer durante el desarrollo? Justamente vamos a desarrollar los mensajes clave. Apoyarlos con datos, hechos, analogías. Enfatizar de diferentes maneras las ideas principales. Seguir un hilo argumental. ¿Y qué debemos hacer durante la conclusión? Resumir los tres puntos principales que queremos que la audiencia recuerde. Y finalmente, motivarla a la acción. Algunas recomendaciones adicionales para la presentación. Guy Kawasaki propone la regla de 10, 20, 30 sobre presentaciones en PowerPoint. La regla dice que una presentación no debe tener más de 10 diapositivas, ni durar más de 20 minutos, y que los textos deben tener un tamaño de letra de 30 puntos. Agrega como máximo 6 líneas de texto por diapositiva o slide con un máximo de 6 palabras cada una. De todas maneras, incluye sólo una idea por diapositiva. En lo posible, utiliza imágenes y no texto. Diseña tus propias diapositivas. No utilices templates que vienen con el ordenador porque tu audiencia las conoce y se ven de inferior calidad. Pide ayuda a un diseñador para dibujar procesos, organizar los textos y hacer una presentación profesional. Puedes utilizar otros sistemas más allá de PowerPoint, pero asegúrate de que se verán en tu ordenador o en las computadoras y sistemas donde tienes que presentar. Vamos a repasar entonces lo que debemos hacer antes de una presentación efectiva. Según la Universidad de Chile, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿A quién? ¿Quiénes son las personas a las que va dirigida la presentación? Esto incluye sus características y formas de ser y sus estilos de participación en eventos online y cómo minimizar el impacto si son muy complicados. ¿Para qué? Es decir, los objetivos, resultados prioritarios que esperamos con la presentación. ¿Qué queremos lograr y cuál será la estrategia para hacerlo? Informar, persuadir, motivar. ¿Qué? El tema a desarrollar. ¿Sobre qué tema vamos a hablar? ¿Cómo vamos a preparar? ¿Qué necesitamos profundizar? ¿Invitaremos expertos? ¿Cómo? Estilo, medios disponibles. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿En presentación en PowerPoint, a través de un sistema de videoconferencia o por otros medios? ¿Con qué estrategia? En función de la estrategia que elijamos, el formato de presentación que utilizaremos. Por ejemplo, para informar, podemos compartir datos y resultados de estudios, novedades de los medios. Pero para persuadir, podemos compartir nuestro mensaje en forma de historia. Es importante preparar la presentación con tiempo. Si puedes escribir lo que se va a decir en la sección de notas del PowerPoint, mucho mejor para poder practicar y no olvidar nada de lo que quieres decir. Conocer en detalle el sistema a utilizar y probarlo antes del día de la presentación y el mismo día de la presentación por si alguna configuración ha cambiado o por si utilizas un ordenador o una computadora diferente a la prevista. Practicar el uso de la plataforma, la exposición del contenido y la dinámica de participación a utilizar. Puedes grabarte y ver la presentación para analizar cómo suena tu voz, cómo te ves, cómo te resulta la presentación, la luz, la posición de la cámara. Identificar si algo no te gusta y hacer los ajustes necesarios. Cuándo, el momento, la situación. Definir el día teniendo en cuenta otros cronogramas o eventos que la audiencia pudiera tener y tuviera que participar. Analizar si la fecha será adecuada para los participantes o si estarán en medio de momentos de exámenes o cierres. Citar a los asistentes con anticipación. Enviar recordatorios la semana anterior, el día anterior, media hora antes del evento, así las personas se puedan contactar con tiempo y cinco minutos antes también para hacerlos entrar en ese mismo momento. ¿Dónde? El lugar. Al ser una presentación online, define en qué plataforma se va a necesitar a la audiencia. Determina si puede participar cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Asegúrate de hacer llegar el link, la URL o las indicaciones correctas a los participantes para que puedan ingresar sin problemas. En lo posible, haz una reunión previa de pruebas del sistema por parte de los participantes. Una vez definidos esos puntos, es necesario desarrollar un plan de trabajo con agenda incluida para preparar todo lo necesario hasta el día de la presentación. Y pensar en la logística que será necesaria. Invitaciones a enviar, procesos de inscripción, recordatorios previos al evento, permisos y accesos a los sistemas tecnológicos, chequeo y funcionamiento de sistemas de los participantes. Te comparto ahora algunas preguntas y recomendaciones a tener en cuenta durante una presentación para que sea efectiva. Ten en cuenta que el éxito o fracaso de una reunión se juega a menudo en el primer cuarto de hora. Por eso es fundamental a tener en cuenta los siguientes aspectos. Establecer un ambiente relajado y ameno desde el inicio. Considera si los participantes se conocen, si se sienten todos cómodos, el tema de la reunión está claro para todos, los objetivos de la reunión son suficientemente explícitos, el método de trabajo adoptado es apropiado para el equipo, la duración de la reunión es acorde a las posibilidades del grupo. Focaliza en los siguientes temas, especialmente en la energía del grupo. ¿Hace falta más energía o el equipo está bien motivado y enganchado con las actividades que tiene que realizar? Presta atención a las interrupciones. ¿Tienen que ver con el tema o son de funcionamiento? En este caso solicita acciones concretas a los participantes para minimizarlas, por ejemplo poner mute o mute o salir y volver a conectarse. Ten cuidado con los comentarios irrelevantes que puedan aportar a algunos participantes para controlarlos. Gestiona el uso de la palabra. Evita su monopolio por cualquiera de los participantes. Reencausa la discusión hacia el tema y el objetivo de la misma. Controla los tiempos establecidos. En cuanto al vínculo entre los participantes, estimula y apoya la participación de todos los miembros. Concilia diferencias y maneja los conflictos. Está atento a la comunicación y a los efectos que va generando. Si en la reunión se incluye cámara, vigila la comunicación no verbal, gestos de aburrimiento por ejemplo. Si no están utilizando cámaras, intenta manejarlos, evitando silencios, formulando preguntas a los asistentes en momentos inesperados. En cuanto a la comunicación, la Universidad de Puerto Rico recomienda introducir brevemente el tema, presentar los objetivos, demostrar conocimiento del tema, utilizar apuntes o notas de ser necesario. Dirigirse siempre a toda la audiencia. Evitar leer literalmente lo que aparece en pantalla. Ser moderado o moderada en el tono de voz, en el tiempo, en lenguaje, actitudes, relaciones interpersonales. Enfocarse en las necesidades del público. Evitar las muletillas al hablar. Evitar ruidos raros, por ejemplo, al tragar o al golpear el reloj o pulseras sobre la mesa o escritorio. Y que utilices un vocabulario apropiado y fácil de entender por parte de los participantes. Articula bien las palabras. Interactúa con la audiencia. Cambia la imagen de manera frecuente entre la presentación y tu cámara. Utiliza otros recursos audiovisuales como vídeos. Ten materiales adicionales para explicar algún tema por si hace falta. Utiliza técnicas de atracción, como anécdotas, preguntas, humor, ejercicios de evaluación. Controla tus emociones. Piensa qué te permite estar más tranquilo. Si tener notas cerca, un vaso de agua a mano, la presentación impresa. Al estar online puedes elegir tener a tu alrededor una serie de elementos que podrán ayudarte a estar más tranquilo. Analiza cuáles son y utilízalos. Intenta ser pausado y claro, paciente y atento. Envía materiales que la audiencia necesite tener durante la presentación. Analiza si es conveniente o no hacerlo con anterioridad. Prepárate para situaciones no esperadas, dudas, cuestionamientos, reacciones o actitudes, diferencias de opinión. Demuestra tu dominio en tu exposición oral online. Por ejemplo, controla siempre tu postura, la aparición en cámara, el cambio entre tu presentación, tu imagen y da lugar a la participación de los asistentes. Como en las reuniones presenciales, es fundamental buscar el contacto visual con la audiencia. En tu presentación online, asegúrate de mirar la cámara de tu computadora y ordenador para dar la sensación a tu audiencia de que las estás mirando a los ojos. ¿Qué cosas puedes hacer luego de una reunión online para seguir contribuyendo a que sea efectiva? Puedes enviar a los asistentes una síntesis de la reunión, un punteo de los temas tratados, los compromisos contraídos, los responsables de cada tarea, las fechas para el cumplimiento de esas tareas y esos compromisos. Durante la reunión, puedes solicitar a alguien que tome nota. Puedes tomar nota tú mismo o puedes solicitarle la tarea a alguna secretaria, asistente o pasante. También puedes enviar la presentación completa si es que no la enviaste previo al encuentro o si se hicieron modificaciones durante la transmisión junto con el resumen si necesitas que tu audiencia profundice en algún punto, quieres que la tenga por algún tema en especial o simplemente porque te la han solicitado. Es importante que te tomes el tiempo de realizar un análisis pormenorizado de lo ocurrido en tu presentación online. ¿Qué cosas podrías haber hecho mejor o distintas la próxima vez? ¿Con qué te sentiste cómodo y con qué no? ¿Qué pregunta te hicieron que no supiste o no pudiste responder? ¿Cómo te preparas para poder responderla en el futuro? Además, todas las reuniones online deberían tener una encuesta de satisfacción en cuanto al contenido, la forma de difundirlo, el orador, la temática y la tecnología. Y además, siempre puedes preguntar a los asistentes sobre su experiencia, lo aprendido, lo positivo y qué cambiarían para el próximo encuentro. Analiza los resultados de la reunión. ¿Se cumplieron los objetivos que esperabas? ¿Pudiste hacer tu presentación? ¿La audiencia participó? ¿Entendió lo que necesitabas transmitir? ¿Asumió compromisos? ¿Prometió realizar en el largo plazo algo determinado? Y para terminar, no olvides hacer un seguimiento a tu reunión. Verifica que toda la audiencia haya recibido el material de la reunión. Organiza si hace falta una reunión de revisión o aclaración de dudas. Haz un seguimiento de todo todo aquello en que los participantes se hayan comprometido para que lo envíen en tiempo y forma. Comparte un reporte de avance con los asistentes. Demuestra con tu seguimiento la importancia de los temas tratados y del compromiso de cada asistente a la reunión online. Comienza tu próxima reunión online dando un resumen del estado de situación de lo tratado en la reunión anterior. Usa listas o checklist con todo lo que tienes que hacer antes, durante y después de tu presentación. Esa lista se irá actualizando y perfeccionando día a día o presentación tras presentación. Al tener listadas todas las actividades que tienes que hacer, irás ganando tiempo. Incluye las actividades de tu checklist en tu agenda. Bloquéate tiempo para realizar cada una de las actividades y de esa manera podrás controlar en detalle el tiempo que te llevará toda la preparación previa, la presentación en sí misma y las actividades posteriores sin olvidar ninguna tarea que puede impactar negativamente en tu reputación. Durante las presentaciones online. Si en las presentaciones presenciales las personas pierden la atención muy fácilmente en las presentaciones online, las experiencias son aún peores. Es muy fácil que uno quite los ojos del monitor para ver correos electrónicos desde el celular y ahí perdimos a las personas. Por eso cuanto más rápido y al punto central sea la reunión, mucho mejor. Presentaciones de 15 a 20 minutos y luego dar espacio a preguntas suele ser lo más frecuente. Por supuesto que hay reuniones de equipo que pueden durar entre dos y cuatro horas, pero pueden convertirse en algo muy tedioso. En mi trayectoria de trabajo remoto y cursos online me ha tocado dar una capacitación online de ocho horas. Por supuesto que es algo que no recomiendo, pero si por alguna causa tienen que hacer una excepción, por supuesto que se puede hacer y las personas se tienen que adaptar. Será necesario hacer cortes frecuentes, dar lugar a la entrada de café y comida, dar espacio para hacer ejercicios y cortar la transmisión mientras se hacen los ejercicios, para dejar descansar al orador y a las audiencias y utilizar otras técnicas que hagan posible la modalidad. Aprende cuánto contenido puedes transmitir en cuánto tiempo. A medida que vayas adquiriendo experiencia en presentaciones orales efectivas online vas a ir conociendo cuántas diapositivas serán necesarias para ti para dar una presentación de 15 minutos, de media hora, de una hora. Controla el tiempo de tus presentaciones a partir de los mensajes a transmitir. Las personas no somos capaces de retener muchos mensajes, así que cuantos menos sean mejor, especialmente si tenemos poco tiempo. También analiza cuál es la mejor cantidad para ti en función del tiempo de las reuniones o presentaciones que tienes que realizar con mayor frecuencia. Toma el tiempo en detalle para tu presentación. Si practicas tu presentación ya sabrás qué diapositiva deberías usar en qué minuto de todos los que tienes para hacer tu presentación. Sobre el escritorio puedes tener una ayuda a memoria de los tiempos y horarios de cada diapositiva para ordenarte durante la presentación y tu público no podrá verlo. Otra manera de organizar el tiempo de una presentación es escribir lo que vas a decir en las notas del presentador. En general hay que tener en cuenta que se pueden decir 160 palabras por minuto. Si bien esta metodología puede quitar espontaneidad a la presentación, es muy útil para cuando tienes que ser muy preciso con el tiempo y cuando es fundamental que digas todos los mensajes y no debas olvidar de pasar ninguno o cuando estés hablando de un tema crítico para el cual se requiera utilizar palabras muy precisas y no improvisadas en el momento. Avisos y alertas. Durante la presentación puedes utilizar el cronómetro de tu teléfono sin sonido para controlar el tiempo no sólo de tu presentación sino el que des a los participantes para realizar algún ejercicio individual o en conjunto o para controlar el tiempo de preguntas y respuestas. Algunos presentadores prefieren y tienen la oportunidad de contar con el apoyo de una persona que actúa como moderadora y va siguiendo y controlando los tiempos avisando de los mismos al orador y a los participantes. Esta es una buena estrategia sobre todo para las primeras presentaciones que tengas que hacer online. Así puedes focalizarte en tu presentación y en contenido y no en medir tiempo. Manejo del tiempo asignado al espacio de preguntas y respuestas o ejercicios. Explica en detalle a tu audiencia cómo será la dinámica de preguntas y respuestas o ejercicios y cuánto tiempo durará. Si así lo prefieres pon un límite a la intervención de cada participante si estos tuvieran que presentar individualmente alguna idea o temática y sé muy estricto en hacer cumplir el tiempo. Ármate frases que te permitan cortar intervenciones que si no no acabarían nunca como por ejemplo muchas gracias Romina por tu comentario. Ahora es el turno de tal persona o seguimos con tal persona. Calcula siempre algunos minutos adicionales porque seguramente fallará alguna conexión o audio que harán perder algunos segundos a cada participante. Si los participantes en la presentación son pocos puedes hacer que los participantes intervengan todo el tiempo y que el conocimiento se construya colectivamente a partir de preguntas del docente o facilitador en lugar de hacer una presentación o monólogo. Incluye tiempo para la interacción e integración entre los asistentes y participantes a una presentación. Si tu presentación es especialmente para tu equipo de trabajo o para otros equipos de trabajo de tu compañía recuerda sumar siempre espacios para la generación de camaradería. Seguramente alguien querrá compartir alguna experiencia o anécdota. A las personas y especialmente a las generaciones más jóvenes les gusta tener una participación activa en todo lo que hacen. Ser oyentes pasivos y online no es una instancia que les resulte natural. Por eso debes ofrecer tiempos en los que puedan participar activamente de la presentación. En las presentaciones orales online el espacio tanto de los participantes como el del orador será determinado por las herramientas tecnológicas que utilicemos. Así como en un espacio presencial o en nuestra casa u oficina desde donde hagamos la transmisión online necesitamos tener determinadas características como comodidad, silencio, una temperatura adecuada. En el espacio online tenemos que buscar que todos los participantes se sientan los más cómodos posibles y a gusto. Que encuentren el espacio ideal para ver una presentación o vídeo, la imagen en vivo y en directo del orador si fuera el caso, un espacio para resolver ejercicios en vivo o de manera sincrónica, un espacio para interactuar a través de la palabra como puede ser un chat, herramientas necesarias para conversar y hacer preguntas. Con lo cual deberíamos buscar un espacio donde la mayoría se sienta cómodo y pueda dominar. Si en una compañía hace años se viene utilizando determinada plataforma para los encuentros online, tal vez sea interesante considerarla para que las personas puedan interactuar en un espacio que les sea natural y fácil de manejar. Si por el contrario la compañía no cuenta con ningún espacio de encuentro online, la recomendación es que busquen aquella herramienta que sea la más utilizada online, que tenga la mejor usabilidad y experiencia de usuario y analizar cómo podríamos adaptarla a los propósitos y fines específicos de nuestra presentación. Por ejemplo, si la mayoría de los usuarios de internet utiliza YouTube como herramienta para ver vídeos y nuestra presentación requerirá que transmitamos imagen, es fundamental que analicemos en primera instancia si podemos utilizar esa herramienta que es común para la mayoría y cómo podríamos manejarla para lograr nuestros objetivos y propósitos. Una vez definido el espacio para el encuentro, podemos focalizarnos en la decoración que tendrá ese espacio. Pondremos el logo de la compañía y los colores corporativos en la plataforma para que los asistentes entren a la presentación y sientan que entran a la compañía. La cámara que enfoque al orador mostrará también un banner de la compañía. ¿Qué tipo de fondo deberíamos poner? ¿Una pared blanca? ¿Una ventana? ¿El jardín de la oficina? ¿O queremos dejar ver que se trata de una sala de reuniones que estamos utilizando para la charla? Si la presentación es para el público externo de la compañía, definitivamente debemos intentar utilizar la mayor cantidad de recursos que permitan transmitir la imagen corporativa. Y la presentación en PowerPoint, Prezi u otra herramienta que utilicemos debería estar en línea visualmente con el resto de los materiales a utilizar. Otro tema que debemos considerar en las presentaciones efectivas es el espacio y la corporalidad. El espacio y la corporalidad se dan a partir de la mediación de la computadora u ordenador o el teléfono móvil y del celular. Con lo cual, el uso de las manos, de la vista y de la escucha siguen estando comprometidos, aunque con una sensación de estar por fuera de donde pasa la presentación para los no nativos digitales. Para los nativos digitales, el espacio digital es un espacio totalmente natural y asimilado en el que se participa a través del teclado y la pantalla. Y justamente son esos nativos digitales los que muchas veces no entienden por qué los hacen ir a las empresas en lugar de hacer home office o trabajo remoto desde casa. Dicho esto, muchas compañías fomentan abiertamente el espacio digital como espacio de interacción entre sus equipos. En cambio, otras organizaciones tienen una cultura que fomenta mucho más el espacio físico y presencial. Es fundamental hacer una buena lectura de lo que sucede en tu empresa con respecto a este tema y en ese caso, y en caso de necesidad, balancear la cantidad de reuniones presenciales y la cantidad de reuniones online. Realmente, si tenemos que trabajar online y necesitamos recursos digitales para nuestras presentaciones web, nos encontramos en una época ideal. No solamente estamos en un momento de expansión y desarrollo del contenido y de las aplicaciones disponibles en la web, sino que además impera la valoración de la economía de los freemium, es decir, productos y contenidos digitales a los que se puede acceder de manera gratuita como nunca antes. Y del social economy, esto quiere decir que los productos se desarrollan para ser consumidos por millones de usuarios a un precio muy bajo. En definitiva, o contamos con recursos de manera gratuita o podemos acceder a millones de recursos a muy bajo precio. ¿De qué estoy hablando cuando digo recursos? De todas aquellas herramientas que nos pueden ayudar a hacer que nuestra presentación online sea realmente efectiva. Desde herramientas para la calendarización o búsqueda de fechas disponibles para una reunión en la que todos los miembros de un equipo puedan asistir, como Doodle. O Schedule One, que permite a un orador ofrecer tiempos determinados para reuniones online y que los interesados en conversar con él elijan el día y horario de su preferencia para dejar agendada una reunión. Herramientas de planificación de tareas o gestión de proyectos como Astrid o Clocking It. Herramientas para el desarrollo de páginas web para un evento como C-Vent. Plataformas para la inscripción en presentaciones abiertas gratuitas o pagas como Eventbrite. Software para las presentaciones como PowerPoint Online, Google Docs, Prezi. Software y plataformas para las presentaciones online como GoToWebinar, YouTube, Wormhole, Skype, Google Hangouts. Software para crear presentaciones en vídeo como Wideo. Software para trabajo colaborativo como WhatsApp o Slack. Software para transmisiones en vivo como YouTube, Facebook Live. Software para la creación de una aplicación del evento con CrowdCompass. Software para desarrollar infografías de la información que queremos transmitir como Canva. Software para la creación de encuestas post-eventos como Google Forms o SurveyMonkey. Entre tantas otras herramientas disponibles. Pero con recursos, también me refiero a todo el contenido digital disponible que existe hoy en día y que puede ayudarnos a presentar mejor un tema o desarrollar una idea. Tal vez podemos utilizar un vídeo disponible en YouTube para transmitir de manera más interesante y llamativa el contenido de una diapositiva de PowerPoint. Si tenemos que dar datos o estadísticas, podemos sumar infografías que los medios comparten online en lugar de texto o listas de resultados. Para temas out of the box o creativos, podemos utilizar fragmentos de charlas TEDx. Existen también plataformas de cursos online que comparten algunos materiales de forma gratuita y que se podrían utilizar para explicar alguna temática puntual por un experto en lugar de tener que hacerlo nosotros mismos como presentadores si es que no dominamos el tema en profundidad. Podemos tomar artículos de contenido de los medios para destacar la importancia de alguna temática en particular citando que un medio de relevancia cubrió el tema. Contamos con infinitos recursos para hacer que nuestra presentación online sea realmente efectiva. Les recomiendo que sean creativos y googleen siempre herramienta o software para y realmente completen la frase con lo que necesiten porque seguramente encontrarán una solución interesante para lo que están buscando. Aprovechen esta época que nos tocó vivir de abundancia de contenido y aplicaciones compartidas en la web. Prueben nuevas alternativas e innoven permanentemente para sorprender a sus equipos y a sus audiencias. Material existe de sobra. Lo interesante es la mirada y el uso que hacemos de ellos al combinar diferentes ideas y metodologías de trabajo. El mundo online, digital y las herramientas que utilizamos para gestionarlo e interactuar con él nos permiten conformar equipos con personas de todas partes del mundo. A la complejidad del uso de la tecnología, encontrar horarios comunes para agendar presentaciones o reuniones cuando entre la costa oeste de Estados Unidos y Europa suele haber nueve horas de diferencia, debemos sumar la diversidad cultural entre los miembros del equipo o entre diferentes posibles asistentes a un encuentro online. Un tema que no debemos pasar por alto y que debemos tener en cuenta y gestionar a la hora de organizar presentaciones online si queremos que sean efectivas. Gestionar la diversidad será una competencia clave de las organizaciones en la próxima década. Para ello, las personas deben ser capaces de identificar y comunicar puntos de conexión que trasciendan sus diferencias y les permitan construir relaciones y trabajar juntos efectivamente. Como en todo orden, los seres humanos tenemos prejuicios, aunque muchos intentemos no tenerlos. Entonces, en los ambientes laborales es común que escuchemos, por ejemplo, lo siguiente. Que los brasileños dicen que los norteamericanos son serios, reservados, cautelosos, metódicos y siempre están apurados. Ahora, los japoneses dicen que los norteamericanos son amigables, espontáneos, impulsivos, desinhibidos, relajados. ¿Cómo son realmente los norteamericanos entonces? ¿Qué nos dice esto acerca de los brasileños y los japoneses? Claramente cada uno ve al otro con sus propios anteojos, con sus propios filtros o modelos mentales, reflejando en la interpretación mucho más acerca de quién está mirando que de quién es mirado o juzgado. Debemos prestar especial atención entonces a las diferencias culturales a la hora de organizar una presentación online en la que van a participar personas de diversos lugares del mundo. Las diferentes culturas comparten conceptos, pero le otorgan diferentes significados a dichos conceptos. Por ejemplo, según vix.com, buzo significa en Argentina, Colombia y Uruguay camiseta o sudadera de manga larga y tela abrigada que puede tener capucha. Ejemplo, ponte un buzo para que no te enfríes. En Chile es una prenda deportiva completa con pantalón y parte de arriba. Ejemplo, hoy tengo que ir con buzo al colegio ya que haremos actividades deportivas. Y en México significa estar alerta. Por ejemplo, buzo cuando andes por el barrio de noche. Las personas hablan diferentes idiomas y sus pensamientos están sustentados en diferentes segmentos de experiencia, en cosmovisiones muy diversas. Las personas de diferentes nacionalidades poseen distintos programas mentales, a partir de los cuales construyen percepciones diferentes sobre lo que sucede. La cultura no es sólo una forma de entender el mundo, sino también de construirlo. La cultura tiene un rol activo en la construcción de la realidad de aquello que vemos y dejamos de ver, de aquello que interpretamos y principalmente de aquello que hacemos. Estas diferencias en las percepciones son una fuente potencial de conflictos que pueden dificultar los acuerdos y el entendimiento entre las personas. No podemos evitar estas diferencias, pero sí conocerlas y aprender a trabajar con ellas. ¿Cómo podemos entonces gestionar la multiculturalidad? Es importante atender el factor humano y la gestión cotidiana. Atender a la estructura del equipo, atender a los procesos, a mapear las características, a generar puentes, a integrar las diferencias. Conocer cada vez más acerca de las diferentes culturas y lo que las personas de esas culturas necesitan o cómo trabajan. Comprender el lenguaje. Generar condiciones personales y organizacionales para que se dé la multiculturalidad. Promover que los individuos tengan la capacidad y la voluntad de trabajar con gente diversa. Garantizar un contexto organizacional que facilite y estimule y valore las diferencias. Desarrollar una cultura corporativa respetuosa de la multiculturalidad. Acompañar a los equipos a trabajar en la multiculturalidad especialmente cuando algo se complique. Preguntar y verificar siempre que todos los integrantes de un equipo o participantes de una presentación online entendieron y comprendieron la dinámica. Lo que se espera de ellos, el contenido y no pensar que todos lo harán por igual. Entender quiénes necesitan más de una explicación, quiénes del uso de otras palabras o de una traducción adicional, quiénes soporten papel o un compromiso por escrito, quiénes autorización de sus jefes para participar en determinada actividad. Te recomiendo prestar especial atención a este tipo de diferencias culturales, pero también a las diferencias entre equipos diversos en cuanto a la edad, pero especialmente en cuanto al manejo de las herramientas tecnológicas y su capacidad de adopción y aprendizaje de las mismas si quieres que tus presentaciones online sean efectivas. Sólo un 35% de la información que se transmite en una exposición oral proviene del lenguaje verbal. Pero en una presentación online, especialmente en aquellas en las que no se utilice vídeo y sólo se acude al audio, las técnicas verbales tendrán especial incidencia en su dinámica, la atención que se logra obtener de los participantes y, por lo tanto, de los resultados de la presentación. Revisemos entonces algunas de las técnicas más comunes a tener en cuenta y practicar antes de la reunión. Variación, volumen, articulación, ritmo, inflexión, entusiasmo, pausas. Analicemos ahora cada una de ellas en profundidad. Variación. Da variaciones de tono a tu voz. Eso hace más interesante la presentación y que la audiencia quiera seguir escuchando. Para mejorar tu técnica, puedes escuchar un audiolibro, especialmente los infantiles, para que escuches cómo utilizan la técnica para tener atrapados y encantados a los niños. Volumen. Asegúrate de que todos te escuchan. Haz pruebas de sonido previas y grábate y escucha cuán fuerte se escucha tu voz. Ante la duda, pregunta si te están escuchando bien. Aunque en las conferencias online los asistentes pueden regular el volumen, utiliza niveles de conversación normales. No le grites a tu audiencia. Cada tanto, baja el volumen para que tu audiencia se concentre en lo que dices. Utiliza volúmenes más altos para dar énfasis. En cuanto a la articulación, tómate el tiempo de articular bien para asegurarte de que todos entienden. Practica. Si te tomas el tiempo necesario, respiras y lees con tranquilidad, podrás articular muy bien al hacer los siguientes ejercicios. ¿Te animas a repetir conmigo? ¡Qué triste estás, tristán, tras tan tétrica trama teatral! Vamos con otro más. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Ritmo. Varía tu ritmo para evitar la monotonía y enfatizar los puntos centrales. Ten en cuenta que un ritmo demasiado rápido puede dar a entender que estás algo nervioso. Baja el ritmo deliberadamente para destacar algún punto para separar ideas. Inflexión. Varía la entonación. Destaca puntos para tu audiencia. Entusiasmo. Busca la conversación más que la presentación. Busca y mantén tu punto de animación. El entusiasmo es contagioso. Pausas. Tómate el tiempo necesario para respirar y no parecer agitado o apurado. Utiliza pausas para puntuar. Mira tu audiencia, es decir la cámara, durante las pausas. Evita pausas con las audiencias necesitan pausas. Analiza si tu voz está llegando al mismo tiempo a toda la audiencia. Puede suceder que la transmisión online genere demoras en la llegada de tu voz o que te escuches a ti mismo. Aclara a tu audiencia que la voz está llegando a destiempo y haz pausas para dar el tiempo a los participantes a hacer comentarios o recibir el mensaje por completo. Un 65% de la información que se transmite en una exposición oral proviene del lenguaje no verbal. Revisamos en este vídeo las técnicas no verbales más comunes que nos comparte la Universidad Autónoma de Cataluña adaptadas para este curso a las presentaciones online. Gestualidad. La gestualidad puede acentuar, sustituir o contradecir lo que se expresa en palabras. Emplear gestos abiertos, como por ejemplo utilizar una apertura de cámara que permita mostrar las manos y sobre todo en las presentaciones online, asegurarse de que la cara es visible de manera completa. Utilizar gestos que acompañen al discurso y faciliten la comprensión. Por ejemplo, indicar con gestos una medida o una distancia, señalar una dirección, describir un ritmo o estirar dos dedos de la mano mientras se dice que se presentarán dos ideas clave y asegurarse de que esos gestos entran en el plano de la cámara. Evitar los tics gestuales que se hacen a veces por nerviosismo. Jugar con un bolígrafo o con el anillo, apartarse el cabello, colocarse bien las gafas. Hacer movimientos pausados y evitar los movimientos bruscos. Evitar dar la espalda a la audiencia, dejar de mirar la pantalla para mirar al costado. O prestar atención a algo que pasa a nuestro alrededor y que la audiencia no puede ver. La mirada. Una mirada efectiva extiende puentes de comunicación con la audiencia. Tiene más posibilidades de captar y de mantener la atención. Hacer llegar el mensaje y obtener un feedback para adaptar el discurso. Mirar la cámara para conseguir que todos se sientan mirados. Recordar no mirar nuestro monitor, sino la cámara de nuestra computadora u ordenador. Combinar los diferentes tipos de mirada durante la exposición. Radar o panorámica, láser o focalizada. Y espejo o que recibe respuesta visual del público. Adaptar el discurso a los movimientos o reacciones que se observan en la audiencia, siempre que los participantes tengan cámara también. Optar por una mirada franca, es decir, con los ojos abiertos. Una mirada apagada, con los ojos caídos, genera apatía y una mirada que se desvía muestra inseguridad. No mirar al vacío, al suelo o al techo, sino es con un propósito muy determinado. Evitar perder el contacto visual porque se lee el guión o se está pendiente de las diapositivas del programa de presentaciones. En cuanto a la indumentaria, debe ser y debe corresponderse con la personalidad del orador y también con el propósito, el registro y el contexto de la exposición. Llevar una indumentaria que tenga en cuenta el contexto en el que se produce la exposición sin renunciar a la propia personalidad. Aunque la presentación la hagas desde tu casa o desde un lugar informal, utiliza la vestimenta que sueles utilizar en el trabajo y con la que tus colegas o tu audiencia están acostumbrados a verte. Llevar una indumentaria que ayude a proyectar la presencia del orador, teniendo en cuenta el efecto que puede producir en el auditorio. Principalmente utilizar lo que te hace sentir seguro y en control. En cuanto a la energía, niveles altos de energía aseguran más atención. La postura tiene que reflejar confianza y control. Vamos a analizar ahora algunas recomendaciones para que puedas manejar las tensiones durante tus presentaciones online. Habla de temas que conoces, que manejas en el día a día. De esa manera te sentirás más seguro que si tienes que hablar de un tema que no conoces. Nadie conocerá el tema como tú desde tu perspectiva, con tus ojos y tu experiencia. Tú cuentas siempre los temas desde tu experiencia personal. De todas formas, ten en cuenta que en entrenamientos de oratoria se pide a las personas que preparen en cinco minutos un tema totalmente desconocido para ellos para que lo presenten. Es decir, que con entrenamiento y práctica se pueden adquirir técnicas de presentación que nos dejarán más tranquilos a la hora de presentar. Básicamente se trata de tener temas de justificación y argumentación para lo que definimos contar. Apoyarse en diversas fuentes siempre es una técnica interesante. Según los medios de comunicación, tal cosa. Según un estudio realizado por la universidad tal, tal otra. Entonces tendremos en cuenta estos aspectos en nuestro trabajo porque impacta de esta o aquella manera. Prepara la presentación con tiempo. Prácticala y prepárate. Nada mejor que la práctica. Si no te gusta o no te sientes muy cómodo presentando online, pero tu trabajo te obliga a hacerlo, no hay nada mejor que la práctica para sentirse cada vez más cómodo y a gusto con la situación. Organiza presentaciones con tu equipo o personas de mayor confianza, de manera que cuando tengas que hacer presentaciones para desconocidos u otros grupos no tan cercanos, más conflictivos o de mayor experiencia en tu compañía, por lo menos ya conozcas bien cómo utilizar la tecnología disponible para presentar, el manejo de los tiempos y las presentaciones, la posibilidad de intercalar vídeos, preguntas, encuestas en tus presentaciones, cómo manejar a los oradores y elijas la mejor opción que más cómoda te quede. ¿Cualquiera puede hablar en cualquier momento? ¿Prefieres presentar y que luego te hagan preguntas? ¿Prefieres dar la palabra a cada participante cuando tú creas que es el momento de hablar? Despreocúpate de los preconceptos. No hace falta ser perfecto. Los oyentes en general brindan su apoyo. Salvo en alguna rara excepción, durante una reunión de trabajo en la que alguna persona decida ponerse a discutir sobre una temática determinada, durante presentaciones con desconocidos la tendencia es que todo el mundo se respete y sobre todo respete al orador. Y con respecto a que no hace falta ser perfecto, nada mejor que utilizar dos frases absolutamente tranquilizadoras durante una presentación si es que hiciera falta. Ese no es un tema que yo maneje. ¿Le podemos consultar a tal persona que es experto en la materia o algún experto en la reunión que quiera aportar alguna reflexión? Y la siguiente es, no tengo ese dato conmigo ahora, pero lo busco y te lo hago llegar. Dichas muy naturalmente estas frases nos permiten mostrarnos en total control de la situación, conociendo exactamente nuestros límites y sabiendo qué responder y cómo ayudar a la audiencia. Utiliza técnicas de relajación como una buena respiración profunda antes de empezar. Cada uno de nosotros tiene distintas modalidades de relajarse. Algunas personas escuchan buena música, otras toman un vaso de agua, otras prefieren no pensar y seguir hablando con la persona que tienen al lado hasta que tengan que presentar y otras prefieren revisar la presentación que tienen que dar una y otra vez. Haz un trabajo profundo de conocerte bien y saber qué es lo que te relaja. Todos sentimos un poco de tensión al presentar aunque lo hayamos hecho una y otra vez. Prueba distintas técnicas y selecciona la que sea más acorde para ti. Anticípate a preguntas difíciles. Si crees que alguien en la audiencia podría hacerte preguntas complejas, escríbelas y respóndelas, así estarás preparado. Nadie te hará preguntas tan difíciles como las que puedes hacerte a ti mismo porque tú conoces tu tema más que nadie. Apóyate en tus mensajes clave. Si alguien en la audiencia quiere llevarte por caminos que no te sirven para tu presentación o comienza a conversar de temas que no tienen nada que ver con la presentación, siempre puedes utilizar frases de transición como por ejemplo, muchas gracias por tu comentario. Lo importante aquí es que todos tengan en cuenta y te vas para tu mensaje clave. Sea abierto, flexible y honesto. Esto es algo que la audiencia suele percibir rápidamente y aceptar con empatía. Por ejemplo, si no te sientes muy bien o tienes mal la garganta, algo que suele pasar con frecuencia a la hora de tener que presentar, puedes decirlo abiertamente. Hoy no me siento muy bien como ven, mi garganta me está jugando una mala pasada, pero voy a tratar de poner todo lo mejor de mí para que esta presentación salga lo mejor posible. No hay nada mejor que ser uno mismo. Cada uno tiene su estilo y su impronta personal. Pretender ser quien uno no es implica demasiado esfuerzo y uno pierde el foco de la presentación para ocuparse de otro montón de cosas que quiere controlar y no saldrán naturalmente. Lo mejor es que conozcas muy bien cuál es tu manera natural de presentar. Que puedas aprovechar todo aquello positivo y que te hace sentir bien a la hora de hacer una presentación online. ¿Te gusta presentar de corrido, tipo monólogo, sin que te interrumpan o solo te hagan preguntas al final? ¿Te gusta relatar una historia? ¿Te gusta presentar datos? ¿Prefieres coordinar la reunión y que otros presenten? ¿Te gusta hacer preguntas a la audiencia y en función de las respuestas desarrollar los temas? ¿Prefieres que te vean a ti o a una presentación? ¿O a una mezcla de ambos? Define con qué te sientes más cómodo. Si tú organizas la presentación, puedes elegir la técnica que vaya más naturalmente con tu personalidad. Hasta aquí hemos trabajado en los temas de una presentación online efectiva. Los objetivos, los procesos, las metodologías, la tecnología. Es momento ahora de enfocarnos en ti e identificar tus fortalezas y debilidades como orador en entornos digitales. Un ejercicio que puedes hacer es revisar y repasar cada uno de los temas vistos durante el curso y hacer un análisis detallado, pormenorizado y a conciencia acerca de con cuáles de ellos te sientes cómodo y con cuáles no. Por ejemplo, ¿te sientes cómodo brindando una presentación a través de Facebook Live o prefieres YouTube? ¿Te gusta más utilizar Prezi o PowerPoint? ¿Prefieres las presentaciones de solo audio o también de vídeo? Para aquellos temas con los que no te sientes cómodo, no manejas o no te interesa gestionar, define cómo vas a resolverlos. ¿Te capacitarás, practicarás e intentarás mejorarlos o simplemente delegarás la tarea a alguien del equipo, a tu asistente o a un pasante? Arma un plan de trabajo y de mejoras para cada punto. Por ejemplo, define si quieres hacer un curso de GoToWebinar para aprender cómo funciona la plataforma, si le vas a pedir a tu asistente el armado de la presentación en PowerPoint para la reunión online y si vas a delegar en alguien del equipo o de manera rotativa la responsabilidad del armado de la minuta de la reunión. Graba tus próximas reuniones online y vuélvelas a ver. Analiza qué te gustó, qué no te gustó, acerca de cómo te veías en pantalla, tus gestos, la forma de transmitir ideas, la manera de manejar la tecnología, cómo hiciste interactuar al equipo, el resultado que pudiste obtener de la reunión, cómo manejaste los tiempos, los silencios, las pausas. Arma también tu plan de mejoras, por ejemplo, mover menos la silla cuando estoy frente a cámara, cuidar de no hacer ruido con el reloj sobre el escritorio o directamente sacármelo la próxima vez, mirar a la cámara y no a la pantalla cuando hago preguntas o cuando explico un tema. Pide feedback a tu equipo o a las personas que participen en tus presentaciones online, feedback sobre el formato de la reunión, el contenido y tu manera de exponer online, hacer trabajar a las personas online y oportunidades de mejora. Concéntrate y enfócate en los puntos en los que hayan resaltado como fuertes y revisa las oportunidades de mejora en detalle. Pregunta siempre al equipo qué harían diferente y cómo lo harían. Seguramente el mismo equipo te dará ideas de cómo y a través de quién implementar esas mejoras. A lo mejor alguno de ellos desea tener una participación más activa en las reuniones y te ayuda con ese tema. En conclusión, haz siempre foco y potencia tus fortalezas. Analiza y reflexiona luego de cada reunión online sobre tu efectividad personal en entornos digitales para seguir mejorando cada día. Planifica cómo vas a seguir evolucionando en tu calidad de orador online efectivo y cómo vas a involucrar a tu equipo para que también evolucione. A la hora de planificar tu presentación online es muy importante también definir cómo quieres o necesitas ser percibido. ¿A qué me refiero con esto? Toda presentación pública es una oportunidad única para seguir trabajando en la construcción de tu propia reputación, la confianza por parte de tus públicos y tu propio posicionamiento. Si aún no lo has hecho, ten en cuenta que puedes definir, así como las compañías lo tienen definido para ellas mismas, un plan de trabajo para trabajar en tu posicionamiento, la construcción de confianza y tu reputación. ¿Eres nuevo en la organización o necesitas reposicionarte después de algunos años para que te consideren para una nueva posición? ¿O te acaban de cambiar de responsabilidad? ¿Tu equipo es nuevo y no te conocen? Siempre es una buena oportunidad para repensar cómo trabajar posicionamiento, confianza y reputación de uno mismo. Lo primero que tienes que preguntarte es cómo quieres posicionarte ante tus públicos. ¿Como un experto en tecnología? ¿Como un experto en negocios? Explícale a los demás cómo puedes ayudarlo. Por ejemplo, yo elegí la frase, ayudo a las personas a ser exitosas a través de estrategias y prácticas digitales de negocios. Y así decidí posicionarme en la actualidad. Años atrás, a través de estrategias de posicionamiento, buscaba que me reconozcan como experta en comercio electrónico. Por supuesto, se puede ir evolucionando y cambiando el posicionamiento que uno quiere lograr, tal cual lo hacen las compañías. De todas maneras, no es algo para cambiar todos los días porque requiere mucho esfuerzo, tiempo y dinero. Pero por sobre todo, porque uno no anda cambiando radicalmente de vida, forma de ser o trabajo todo el tiempo. Además, puedes pensar en características que te gustaría que las personas piensen de ti luego de una presentación. Por ejemplo, te gustaría que te vean como conocedor, pensativo, asertivo, inteligente, comprometido. Entonces, planifica muy bien qué vas a hacer durante la presentación para llevar a los asistentes a que piensen eso que buscas. Si quieres mostrarte conocedor, cuenta a tu audiencia en detalle sobre alguna temática que desconocen y que a ti te ha interesado investigar y compartir. ¿Quieres mostrarte pensativo? Entonces, haz muchas preguntas y comentarios del estilo. Dada esta situación, entonces, tal cosa. ¿Qué aspectos deberíamos considerar para planificar las distintas posibilidades o gestionar escenarios futuros que se pudieran presentar? Tómate el tiempo de pensar cómo te gustaría ser percibido y a planificar aquellas actividades que te llevarán a posicionarte tal cual lo necesitas. En cuanto a la generación de confianza, nada mejor que ser impecables con nuestra palabra. Es decir, hacer lo que prometemos. También, ayudar a los demás en algo que necesitan a partir de nuestro conocimiento o experiencia nos permitirá acercarnos a la persona de interés e ir generando confianza. La generación de confianza es algo de largo plazo. Si tienes que hacer una presentación de única vez, entonces podrás generar confianza rápidamente al inicio de la presentación si te muestras como una persona seria y experta en la materia que estás presentando. Especialmente si compartes, a partir de tu trayectoria, alguna conexión con alguna entidad o persona en las que la audiencia confía y así tu público puede realizar una transferencia de confianza. Por ejemplo, trabajé muchos años en la empresa tal si sabemos que es una compañía en la que ellos confían o yo trabajaba con el profesor o el gerente tal. Y en cuanto a la reputación, ésta se irá formando en la mente de nuestros públicos de interés a partir de todas las experiencias que tengan con nosotros, lo que escuchen de nosotros y lo que les compartan personas relevantes o referentes para ellos. Si en la presentación somos impecables, pero luego no cumplimos con ninguna de las promesas hechas durante la presentación, entonces la experiencia de esa persona con nosotros no será la mejor y eso impactará negativamente en nuestra reputación. Si nos comportamos de manera consecuente en el tiempo, eso impactará positivamente en nuestra reputación. En este vídeo te voy a compartir unas recomendaciones finales. Define siempre un objetivo antes que cualquier otra cosa. Planifica y arma una agenda. Habla de temas que te apasionan, que te salen del alma, que puedes transmitir con emoción para poder vincularte con tu audiencia. Organiza tu presentación de manera lógica, comenzando por tu objetivo y definiendo dos o tres mensajes que te ayuden a lograr ese objetivo. Confía en ti mismo. No le debes nada a nadie y nadie sabe tanto como tú sobre lo que haces en tu día a día. Elige la tecnología que más cómoda te quede y que sea más simple para tu audiencia. Existen múltiples alternativas. Pruébalas para poder escoger a conciencia. Indaga sobre dinámicas de participación, integración o para romper el hielo. No te focalices únicamente en el contenido, sino también en estas actividades. Practica, practica y practica. Nada mejor que estar tranquilo, sabiendo el tema, habiendo testeado la presentación con anterioridad, conociendo la tecnología a utilizar. ¡Anímate! La comunicación y las presentaciones online y el impacto que pueden generar son un camino de ida. Hemos llegado al final del curso Presentaciones Orales Efectivas Online. Luego de tener en cuenta estas recomendaciones y buenas prácticas que te he compartido, seguramente podrás convertirte en el presentador online efectivo que quieres. Focalízate siempre en las ventajas y los beneficios de los encuentros online y motiva a tu equipo y a las personas con las que te vas a reunir online para la adopción de estas metodologías de manera profesional y buscando lograr el mejor resultado. No todas las personas abrazan lo digital con el mismo entusiasmo, ni con las mismas capacidades o velocidad de aprendizaje, ni tienen la misma calidad de dispositivos o conexión a internet, lo que muchas veces dificulta su acceso o les hace perder mucho tiempo. Asegúrate de ser el líder que los acompaña y los ayuda en este proceso de transición. Ayúdalos a conseguir mejores equipos, mejor conexión, a simplificarles el proceso, a capacitarse para el manejo de las tecnologías, a convertirse ellos mismos en presentadores online efectivos. Si ellos conocen tan bien cómo lograrlo y practican, seguramente las reuniones online de todo el equipo y las tuyas en particular serán mucho mejor cada día. Es importante que estés alerta y a la vanguardia de las nuevas tecnologías que van apareciendo. Seguramente serán mucho más mobile, es decir, a través de los celulares o aparatos telefónicos móviles, que lo que han sido hasta ahora. Y no sólo para audio y vídeo, sino también para presentación y la realización de cursos. Así que gestionar el movimiento y la concentración de las personas será uno de los desafíos por venir. Te deseo muchos éxitos en tu camino digital y nos vemos online.